Muy buenas tardes y gracias especialmente a las personas que habéis aguantado hasta el final y que nos estáis acompañando y a aquellas que también lo están haciendo por redes. Por supuesto, empezar agradeciendo a Amparo Botejara, la responsable estatal de Sanidad de Podemos, por el esfuerzo y el éxito de la jornada del día de hoy, a todo el equipo de organización y muy especialmente a Cris Muñoz, sin la cual es muy difícil hacer las cosas y que siempre, siempre nos ayuda. Cual hormiguita está siempre, Cris, gracias por ayudarnos en todo, todo, todo. Da gusto compartir equipo con personas como Amparo, como Cris, como Rosa, como Conchi, como tantas y otras personas tenemos en el área de sanidad. Gracias a todas las entidades que han participado en la tarde de hoy. Esta mañana, en la primera mesa, Antonio Vergara, uno de los ponentes, ha exclamado cómo me indigna a mí y no a quien está siendo ultrajado. ¿Cómo es posible esta percepción? Pues hoy vamos a hablar en esta mesa respecto a la percepción y cómo se generan esas percepciones, prejuicios, estereotipos, creencias y costumbres a través de los medios de comunicación. Y me acompañan dos ponentes de excepción. Tengo a mi izquierda a Joan Calafat y Coll, que empezó a trabajar en el Hospital General de Palma con 17 años, mucho antes de estudiar ATS en San Joan de Deo, en Barcelona, pero su vocación realmente es la de comunicar y para eso le hemos invitado aquí. En los años 80 nació Canal 4, cuentan que en el salón de su casa, en el barrio de Sonsardina de Palma. A partir de ahí llegaron al salón parroquial y después al polígono de Cambalero, donde emiten en la actualidad. Quiero destacar que es pionero en cuanto a la comunicación en salud y, desde luego, es pionero en las sillas baleadas. Miles de profesionales han pasado, tanto por su programa como por su revista, que se emite o se imprime quincenalmente con un total de 10.000 ejemplares y llega absolutamente a todos los rincones de Mallorca. En el 95 se creó el programa de Salud y Forza, en el 98 la revista y, desde entonces, y creo que tiene mucho mérito, todos ustedes saben lo difícil que es tener medios de comunicación, desde el 2003 la revista es gratuita. Quiero saludar desde aquí, por supuesto, a todo el equipo de Salud y Forza, que trabaja incansablemente para dar difusión de todas las cuestiones de salud de nuestra comunidad autónoma. Y, sin más, la palabra a Joan Calofaticoll para que nos explique el modelo insular balear, porque es realmente singular. Se han hablado aquí de otras comunidades autónomas, pero vale la pena que nos centremos en el modelo que tenemos en las Islas Baleares. Así que, Joan. En primer lugar, dar las gracias al Grupo de Sanidad de Unidas Podemos y también, sobre todo, a Antonia Martín por haberme invitado a este foro, a esta discusión que han tenido ustedes todo el día. Yo, la verdad, he escuchado un rato lo que ustedes estaban diciendo y, lógicamente, he llegado a la conclusión que cada comunidad autónoma tiene su modelo, su forma, su generis de la sanidad. Nosotros, como hecho insular de las Baleares, hemos tenido y tenemos nuestro propio, que no tiene nada que ver con, lógicamente, ninguno, otro del resto del Estado. Y es diferente porque nace de una situación histórica. El hecho insular, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los obreros, los artesanos, hasta los profesionales, se unieron en lo que decíamos, unas formas de, en gremios, unas formas también de ayudarse y de autoayudarse, no solamente en la enfermedad, sino también en la seguridad social del momento. Ya serían defunciones, ya fueran, pues, situaciones sociales del momento. Estos gremios se organizan por sí mismos para procurarse, como decíamos, esta atención social y sanitaria. Esta progresiva implantación de empresas familiares dedicadas al sector sanitario. Hay que pensar que en los pueblos hay un hecho de estos gremios que, efectivamente, necesitan una situación sanitaria. Hay que decir que en los pueblos, digamos, importantes de Mallorca, nos vamos a centrar en Mallorca, en cada sitio de estos se van montando clínicas privadas. Se van montando en Inca, en Manacor, en Iunmayor, en, bueno, en muchos sitios y también en Palma. En Palma, en Palma, cada médico va montando su pequeña clínica. Esto hace lo que se dice normalmente la iguala. Hay que pensar que, en Baleares, la seguridad social, el primer hospital público que tenemos es en el año, a finales de los años 50. Un hecho que, lógicamente, implica que el hecho de la sanidad entendida como privada o como aglutinante de la iguala famosa que se conocía, es un hecho histórico que se transmite de familia en familia. Esta sanidad se va consolidando y se va consolidando sobre todo en la parte de la payesía, la parte del sector agrícola. Se juntan allí un importante, digamos, seguro privado de allí, es lo que le dicen la de los siete médicos. Son siete médicos que montaron una clínica, famosa ahora, que la compró el grupo Quirón después de Fresenius. Y esto conlleva también, como decía, montar otras clínicas. Las clínicas privadas van adquiriendo mucho material porque la sanidad pública, al estar lejos del centralismo en tiempos del dictador, lógicamente no ayuda a que podamos tener, digamos, una tecnología de la cual podamos adquirirnos. En los años principios del 70, el primer TAC se hace en una clínica privada, la primera resonancia en una clínica privada, el primer acelerador lineal en una clínica privada. Quiero decir que estamos hablando de que para conseguir todo esto en la pública pasan años. La primera cirugía cardíaca se hace en una clínica privada, en el año 92, que viene el doctor Oriol Bonin, famoso por haber operado a Johan Cruyff. Quiero decir que hay una inversión privada en la sanidad de las líneas baleares en frente de una, diríamos, falta de inversión de la pública. Esto lo hemos nombrado nosotros el modelo balear de salud. ¿Por qué? Porque ha habido una sanidad privada que ha incrementado su poder tecnológico en frente de una sanidad pública que difícilmente ha podido invertir por estar centralizada mucho en Madrid y nosotros ser una comunidad autónoma periférica, pero muy periférica. Pero llegan las transferencias en 2002. En 2002 tenemos las transferencias que son las segundas peor dotadas de todas las comunidades. Estamos hablando de 600 euros per cápita. Lógicamente, hemos ido siempre retrasados. Me parece que juntamente con la comunidad valenciana, si no voy mal, más o menos a este nivel. Pero ha habido una cosa histórica y es que la gente, el pueblo, ha continuado teniendo aquella seguridad privada. Claro, había un profesor que estaba hablando, lógicamente, de la privada y la pública, pero del doble seguro, de la doble aseguranza. Lo llevamos en el ADN. Es una cosa que no es intrínseca del mallorquín o del balear. Tener una doble seguridad. Hemos de pensar que estamos en el 35% de la población que tiene doble seguro. Y que después estamos hablando también de la cooperación de la sanidad pública con la privada, que también es muy importante. Nosotros no somos como las otras comunidades que hemos privatizado la sanidad pública, habiendo unos gestores privados que han gestionado la sanidad pública. No. Hemos llegado a la conclusión de que optimizar recursos. Cuando en los años 70 hubo el primer TAC en la privada, la pública, que no podía tener un TAC, porque no llegaba, hacía concursos o acuerdos con la privada. Estamos hablando de toda la tecnología y hasta la cirugía cardíaca, que llega en el 92 y hasta el 2002, no empieza en la pública. O sea, 10 años de cirugía cardíaca en Baleares hecha por la privada. Pero llegamos a hoy en día. Hoy en día, la evolución, digamos, a partir de los últimos 20 años, es que permanece la oferta, digamos, privada, porque también hay que pensar que tenemos una gran demanda turística. Estamos hablando de que, lógicamente, se puede mantener y se pueden mantener los seguros privados a un bajo precio, porque, lógicamente, se utiliza la privada para gestionar también a los extranjeros. Pero ha habido una progresiva, como decía, adaptación del sistema público al escenario sanitario balear, colaboración entre sanidad pública y privada para extender y optimizar recursos tecnológicos y asistenciales. En estos momentos, hoy en día, los acuerdos que hay entre la sanidad pública y la sanidad privada podríamos hablar de la gestión público-privada de la radioterapia de Ibiza-Formentera y de la radioterapia en Menorca. Estamos hablando del decreto de garantía de demora, que es para asegurar el cumplimiento de ratios de la lista de espera, una cosa que implantó el Gobierno progresista que en estos momentos tenemos. Y, lógicamente, muy poca gente, digamos, que un tanto por ciento bajísimo utiliza este decreto, porque prefieren más esperar una semana más o un mes más y que lo operen el equipo médico que lo ha llevado todo el tiempo. Pero estamos hablando de integración de centros privados sin ánimo de lucro, como el San Juan de Dios y el Hospital de la Cruz Roja, dentro del Complejo Sanitario Público de las Islas Baleares. Estamos hablando también de la cogestión de la crisis del COVID. La sanidad privada ha tenido 3.549 a estancia de hospitalarios en centros privados. Tenemos una cámara hiperbárica en Baleares que se sirve, sobre todo, para los accidentes de buceo, pero también para las enfermedades vasculares. Es una utilización que se hace. Un plan global de actuación en Ibiza, en el cual, con la clínica del Rosario, del doctor Vilas en Ibiza, se llevan a cabo todas las intervenciones que a misos no puede asistir. Estamos hablando de esto de un gobierno, PSOE, PSIP, PSM y Unidas Podemos. Acuerdos con la sanidad privada para el tratamiento de rehabilitación de enfermedades como el ITUS, especialidades como la cirugía cardíaca y la neurocirugía. También la integración de las ambulancias privadas en la gestión de actividades del 061. Acuerdo también para prestar atención, asistencia a ciudadanos europeos en centros privados. O sea, la sanidad pública no quiere colapsar la sanidad, su sanidad, la sanidad pública, y estos enfermos que vienen o accidentes que antes asumía la sanidad pública, ahora los deriva a la privada. Con todo esto que quiero decir, que todo esto viene, como decía un principio, por la infradotación de las competencias recibidas al Estado en 2002, estancamiento también de la dotación económica destinada a la sanidad pública balear, según cifras de 2020, 1,9 camas por habitante, según segunda ratio más baja a nivel nacional. En 2020, el gasto sanitario de Baleares fue de 1.900 millones de euros, que representan 1.420 euros por cápita, que es la segunda dotación también más baja del país, a pesar de que entre 2015 y 2020 han pasado de 1.065 a la cifra que les acabo de dar ahora. Quiere decir que el sector privado en Baleares se ha dinamizado, no es una clínica, como decían ustedes, de aquello de que los problemas graves se van a la pública y se quedan solamente lo bueno, o se van a hacer screening, ¿no? No se hace screening, porque la privada, lógicamente, tiene y ha sido muy bien dotada durante todos estos años. Y yo las conclusiones que quería darles es que es un modelo específico balear, no tiene nada que ver con otros lugares, viene históricamente dada por esto, viene porque, lógicamente, lo lleva intrínseco el mallorquín de tener este doble seguro. El modelo balear consiste básicamente en la cooperación y las sinergias entre la sanidad pública y la sanidad privada. En unas dimensiones, diríamos, difícilmente, como he dicho, comparables, las que se dan en otras zonas. La optimización de recursos. Esta también diferenciación es necesaria en el incremento espectacular de datos demográficos en Baleares. Durante los meses de verano, hemos de recordar que 360.000 individuos o personas cada mes llegan a Baleares de vacaciones, o sea, un promedio de 360.000 residentes eventuales. Todos los gobiernos autonómicos, de uno y otro signo, han apostado igualmente por este modelo de colaboración. Y lo que he dicho antes, que fueron las administraciones progresistas las que pusieron en marcha el decreto de demora. Y la clave del buen funcionamiento de este modelo es que cada uno de los ámbitos, tanto el público como el privado, conoce perfectamente cuál es el terreno y plantea una relación de competencia mutua, no de competencia, sino de cooperación en beneficio de todos los ciudadanos. Esto en sí es un poquito el modelo Baleares que, como he escuchado, muy poco tiene que nada que ver, a lo mejor, con otras comunidades del Estado. No sé si lo ven así o no, pero yo he querido plasmarles un poquito históricamente lo que es. Gracias, Joan. Hablamos, la mesa hoy es medios de comunicación y podríamos sacar un titular, yo creo de ellos Baleares, 35% de un doble aseguramiento, siendo segundos por la cola en número de camas y siendo segundos por la cola en inversión por habitante en el ámbito sanitario. Mucho camino por recorrer en nuestra comunidad para modificar la situación. Y evidentemente, como bien explicaba Joan, viene de una historia, de una historia que se está utilizando, como hemos comentado, a lo largo de todo el día de hoy para ese negocio privado sobre nuestra salud. Sigue, tenemos una visión contrapuesta. Tenemos al segundo ponente, Javier Aroca, que necesita poca presentación por todas y todos. Es conocido Javier, jurista y antropólogo, analista certero, diría yo. Como buen antropólogo, le gusta indagar sobre la profundidad de las cuestiones y cuál etnógrafo en trabajo de campo continuo lleva años analizando la realidad y nosotros disfrutando de sus intervenciones en prensa, radio y televisión, como estoy segura que disfrutaremos esta tarde. Javier, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Gracias a mis compañeros, mi compañera de mesa y, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí un viernes y a Unidas Podemos por invitarme, hacerme el honor de poder charlar un rato con ustedes. Como he llegado hace poco y no he seguido las interesantísimas conversaciones que habéis tenido… ¿Me escucháis bien ahora? Las gracias las habéis escuchado todos, no lo tengo que repetir. Como no hay autoridades, digo autoridades de postín, tampoco tengo que nombrarlo uno a uno, como suele hacerse cada vez que se acude a un foro parecido. Bueno, decía que el llegar el último y haber estado un ratito solamente tiene muchos inconvenientes porque corro el riesgo de estar fuera de cacho, de estar en otro negociado. Pero también tengo la ventaja de que todo lo que yo hable para mí es nuevo, no sé si para ustedes. Y la provocación que me habían hecho mis anfitriones era de hablar de la medicina pública, debate entre medicina pública y medicina privada, bajo el manto de la comunicación y los medios de comunicación y del periodismo. Y en ese entorno en el que yo voy a hablar y en el que pretendo comunicarle a ustedes algunas reflexiones que yo llevo haciendo desde hace mucho tiempo y que espero que con algunas coincidan y que con las que no coincidan discrepemos amicablemente. Yo no voy a entrar en el caso concreto de cuáles son los modelos que se están practicando en razón de la historia o de los condicionamientos políticos o de las correlaciones de fuerzas en cada territorio que tenga la capacidad de tener un sistema de sanidad propio. Sea en el caso del Estado español a nivel autonómico, sea en otros estados compuestos de naturaleza federal, o sea de otros que tienen sistemas mixtos como por ejemplo el caso de Irlanda que tiene un sistema a caballo entre la medicina pública y la medicina privada. No, yo no me voy a referir a eso. Si quieren me invitan ustedes otro día y hablamos. Pero yo quiero levantarme un poco sobre todo eso y plantear el debate de que ¿por qué sanidad pública no? O sea, ¿por qué sanidad pública no? Cuando es algo que en cualquier cabeza que tenga al menos el espíritu de la solidaridad y el espíritu incluso de la oportunidad, pues lo ve clarísimo, sobre todo si nos desenvolvemos, como es el caso creo mayoritariamente en el territorio, no solamente de la solidaridad, sino en el estado del bienestar, en el estado de la justicia social y en el estado de la salud colectiva. Porque la salud colectiva, como hemos visto ahora y estamos comprobando con la pandemia, nos afecta también a todo, incluso a los invacunables, ¿no? Cuando se decía durante la pandemia que había gente que no podía ser vacunado, por ejemplo, por ser inmigrantes ilegales o algo de eso, decía, bueno, pero ¿quién es el experto en medicina que me está hablando? O sea, no se da cuenta de que el hecho de que haya 10.000, 12.000, 13.000 personas sin ser vacunados porque no tenga papeles nos puede fastidiar a los demás y entiendan ustedes lo de fastidiar con muchas comillas, ¿no? Por tanto, yo lo que pretendo es llevar a vuestro convencimiento de que el hecho de que exista o no exista una medicina pública, una salud pública, forma parte, desde el punto de vista negativo, desde el punto de vista positivo, no os lo tengo que decir, forma parte del programa político de todas las organizaciones progresistas y menos progresistas, como pudimos comprobar en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, pero que entendían que el estado del bienestar era algo implantable porque era condición imprescindible no solamente de la salud pública, de la salud colectiva, sino incluso de la propia democracia. Y, bueno, en ese orden de cosas podríamos remontarnos hasta Aristóteles. Denme usted de tiempo que se lo explicaría, pero hoy no es el caso, pero le explicaría cómo Aristóteles se dio cuenta inmediatamente y ya hace años que la salud y la no pobreza de la mayoría de los ciudadanos afectaba directamente al estatus quo de la propia democracia y al bienestar de la sociedad, la polis, como conjunto. Por tanto, el que haya sanidad pública o no tiene un componente, en mi opinión, y eso es lo que yo quiero contaros, un contenimiento, primero, ideológico. O sea, estamos ante una situación ideológica. Hay o no hay sanidad pública, primero por razones ideológicas, pero política, naturalmente, pero es que en algunos casos, incluso por razones raciales, y luego me explicaré, aunque sea brevemente. Después, aparte de que haya un componente ideológico en eso de qué se van a creer ustedes, que va a haber salud gratis para todo el mundo, lo habrán escuchado eso muchas veces ustedes. Evidentemente, hay un trasunto, hay un background muy ideológico y ya diré que también racial. Después, con el tiempo, hay dos elementos también. Los dos podríamos ponerlo debajo de la rúbrica de económico, pero por distintas razones. Primera, una, porque no se pueden desviar fondos para algo que es el bienestar de todos. La economía funciona de otra manera, es decir, es la concepción liberal. O sea, no puede haber dinero público para tanta gente, excepto para otras cosas que también la debateríamos otro día. Y segundo, el interés económico. O sea, la salud, esto no se nos puede olvidar. La salud de todos se ha convertido en un objeto de mercancía, en un objeto de negocio. Hoy día la sanidad pública ya no solamente es una cuestión ideológica, sino una cuestión también de interés económico. Hay intereses económicos poderosísimos porque la sanidad deje de ser pública y pase al terreno de lo privado. Estaríamos hablando entonces en un interés también económico, bajo el manto también, de determinada ideología. Pero lo cierto es que la ausencia de sanidad pública siempre ha formado parte, y hoy más que nunca, del recetario, de la receta del neoliberalismo más grosero. Pero desde siempre. Voy a empezar poniendo casos, algunos casos, porque como esto es una intervención periodística y no académica, me van a permitir ustedes la ligereza, ligereza en el sentido de no profundizar demasiado en algunos de los aspectos. Pero, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Ya saben ustedes que allí no hay medicina pública. Y lo poco que hay está incluso discutido. Y sigue siendo discutible. Pero fijaros ustedes que cuando llega al poder en Estados Unidos el movimiento político más importante desde el punto de vista progresista que ha habido en su historia, que es el New Deal, el señor Roosevelt, presidente de la República, entonces se propone un sistema universal de salud. ¿Y qué ocurre? Que el Congreso se lo tumba. O sea, a Roosevelt le tumban un sistema de salud pública. Y se lo tumban, entre otras cosas, presionado por el gran cabildo o el gran lobby de médicos de Estados Unidos, y aparte de otros lobbies de otra naturaleza económica, naturalmente. Pero es que más adelante Truman también lo intentó. Y lo de Truman es todavía más curioso. Tengo por aquí intentado algunas frases, traerlas literales. Truman intenta también un sistema público de salud y lo lleva al Senado en este caso. Y un comité del Senado dice lo siguiente. Poner en vigor en Estados Unidos un sistema universal y público de salud es un intento de sembrar el germen del comunismo en Estados Unidos. O sea, ese es el debate, los términos que se plantean, no nos olvidemos. Esto luego tiene derivadas y dulcificaciones, más o menos. Pero hay un trasunto, insisto, ideológico. Por aquellos tiempos donde yo estaba interesado en estas cuestiones, más de manera directa, llegó a mis manos un ejemplar de la revista portavoz de la extrema, bueno, no de la extrema, de la derecha más derecha, más profunda, ideológicamente hablando, de Estados Unidos, que es la The National Review, que es patrocinada, pagada y dirigida por Buckley, que es uno de los grandes magnates de la derecha norteamericana. Y decía, es una cosa que leí allí, por eso decía también antes que racial, decía, bueno, no solamente que no pueda haber salud pública para los pobres, es que los negros al final van a acabar beneficiándose del sistema público de salud. Y eso era extensivo, y lo decían no solamente los miembros de la derecha más grosera del partido republicano, sino incluso lo que se llama los demócratas borbones, se llaman así, no me lo he inventado, son los demócratas de derecha del sur de Estados Unidos, que forman parte también. Bueno, pues el componente racial también formaba parte. Eso en Estados Unidos, ya saben ustedes la historia, Clinton intentó algo, Obama intentó algo con el Obamacare, no consiguieron casi nada, vino luego Trump, ya sabéis lo que pasó con Trump, y ya sabéis cómo están, pues cuando están, están ni más ni menos que muy mal. En una lista no sospechosa de un ente, desde luego tampoco sospechoso como es Bloomberg, en la lista de 20 estados más resilientes en el asunto de la pandemia del COVID no aparece Estados Unidos. O sea, la primera potencia mundial económica no aparece entre los 20 países más resilientes en materia de lucha contra el COVID. ¿Qué significa eso? Significa eso es que el sector público sanitario, la sanidad pública es la que ha luchado fundamentalmente, y ha derrotado esta pandemia de naturaleza mundial. Otra cosa es que yo no voy a discutir que en algunos casos, como nos ha contado ante mi compañero, pues la sanidad privada en Baleares haya tenido un comportamiento estelar. Pero la verdad es que la sanidad privada en la lucha contra el COVID, reconozcanmelo a ustedes, ha pasado absolutamente inadvertida. Bueno, saltemos a Europa. Hasta ahora estoy hablando de temas ideológicos. Saltamos a Europa en donde conseguimos el estado del bienestar en un momento determinado, gracias también a fuerzas conservadoras. No seamos injustos. También hubo fuerzas conservadoras comprometidas en el establecimiento de sistemas públicos de salud en Europa. Pero en el momento en que eso empezó a ceder, porque tampoco olvidemos que el establecimiento de un sistema público de salud en Europa en la posguerra, después de la mundial, también tuvo un componente ideológico importante. O sea, la derecha no se podía permitir que hubiera tentaciones en materia de salud que vieran más allá del muro de Berlín. ¿Entendéis lo que quiero decir? Luego, por tanto, hubo interés también ideológico en la propia derecha, en este caso en sentido contrario, de establecer sistemas públicos de salud. Y, por ejemplo, cuando ya pasan los años, cae el muro de Berlín y entonces dice, bueno, ya el peligro no es tanto. Vamos a lo que vamos. Vamos a la receta. Hay un libro que se llama Milenio, de Jacques Cataly, un personaje que luego ha caído en desgracia, entre otras cosas, por sus propios deméritos. Pero en un momento determinado fue un gran pensador de la izquierda francesa. Y Grulligur escribió en 1991, se llama Milenio, ya decía que, bueno, a partir de ahora, que ya está casi todo conseguido, hay que tener en cuenta que hay dos sectores que no se le van a escapar al gran capitalismo y que van a intentar, digamos, colonizarlo por interés económico. Uno es, evidentemente, el sector de la salud, la salud pública, también la educación, pero hoy no vamos a hablar de educación, hablamos de salud. Es decir, desde ese momento ya empieza a haber movimientos importantes en Europa para que la salud empezara a desgajarse y fuera convirtiéndose también en un sector apetecible para los sectores económicos e inversores más importantes. Hasta tal punto que pocos años después, Tait Mayer, que era el presidente entonces del Bundesbank, del Banco Federal de Alemania Federal, hizo una intervención, en mi opinión, desgraciadísima, donde dijo que había que reducir los presupuestos públicos en todos los estados de la Unión porque no se podían consentir, ni los inversionistas lo iban a permitir, que su dinero se derivara hacia políticas sociales y señalaba particularmente la política social de la salud. Quiero insistir, todo esto forma parte de un programa político. Ese es mi primer mensaje. Ese es mi primer mensaje. Y el segundo mensaje es que eso camina de manera distinta por caminos diferentes y con ritmos diferentes dependiendo de la situación y la de la correlación política de cada estado en donde se practican esas políticas. Por ejemplo, en el Estado español, lo he oído antes decir, lo que he intuido cuando llegaba estaba sentado ahí en la mesa. El estado de la autonomía concretamente ha sido una oportunidad una oportunidad para los defensores de la sanidad privada para encontrar vericuetos para ir minando el sistema nacional de salud. Por tanto, ahí ya estaría también mi primer mensaje desde este punto de vista ya más doméstico. No en el sentido de que haya que desmontar el estado de la autonomía. No. Sino que la batalla hay que darla en la autonomía fundamentalmente. Lo he escuchado al final cuando alguien ha dicho, oiga, ganemos políticamente las comunidades autónomas. Porque mientras que no ganemos políticamente, me refiero a los defensores de la sanidad pública en las comunidades autónomas, allí donde gobiernen los partidos neoliberales van a intentar por todos los medios socavar ese sistema. Ocurrió en Valencia, felizmente empezándose a derrotar en el momento que ha habido un cambio de signo, pero se observan esos mismos movimientos con distintos ritmos y con distintos objetivos en comunidades autónomas como Madrid. Aquí lo habréis sufrido, pero también ahora, por ejemplo, en Andalucía, a la que me refiré un poco más en mi condición de natural de Andalucía. Cuando hablaba de Jacques Attali, que identificaba educación y salud como objetivo de ese interés privado en el negocio, en esos dos sectores, me viene a la mente una entrevista que le hicieron en el país recién a la señora Mara Luisa Balaguer, que es magistrada del Tribunal Constitucional. Y con ocasión de una pregunta sobre la reforma de la Constitución, distinguía los derechos fundamentales en dos tipos de derechos. Los derechos fundamentales maximizados, yo lo de maximizado lo digo con todo, son palabras de ellas, no mías, ¿no? Pero yo entiendo lo que quiere decir. Quiere decir aquellos derechos fundamentales por los que nos partimos la cara todos los días, es decir, el derecho a la información, el derecho de manifestación, los grandes derechos, el derecho a la libertad de expresión. Oiga, es que hay más derechos fundamentales en la Constitución que están, como dice ella, preteridos. Es decir, de jaíto un poquito al parte. Me voy a referir concretamente también a la sanidad. La sanidad, el derecho a la sanidad es un derecho constitucional. Por tanto, aquí va otro mensaje. Hay que fortalecer la sanidad en los instrumentos jurídicos más importantes que tenemos, en este caso la Constitución española. La Constitución española tiene que blindar, tiene que blindar el derecho a la salud. Mientras que no empecemos a blindar nuestros derechos por arriba, la derivada hacia abajo nos va a costar más trabajo. Es la segunda cuestión. Y todo esto, ¿cómo es posible? ¿Y cómo está siendo posible a lo largo de los últimos años? Evidentemente con una narrativa, con una narración. Hay una narración publicada en los medios de comunicación y más de los medios de comunicación, en muchos comunicadores y predicadores, algunos bien intencionados, con un doble objetivo. Desprestigiar la sanidad pública para favorecer a la sanidad privada. Eso es una constatación hoy, objetiva. Por tanto, se está dando, y ese es otro objetivo y otro campo de batalla, se está dando una guerra cultural, una guerra cultural dirimida fundamentalmente en los medios de comunicación a favor de la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública. Si tuviera tiempo y hubiera podido hacer un estudio más minorizado, algunos datos traigo, ahora los contaré. Os podría demostrar perfectamente cómo, si hacemos un estudio estadístico de las noticias que salen en los medios de comunicación, se han escrito, radiado o televisado, hay más noticias de desprestigio de la sanidad pública que noticias prestigiando a la sanidad privada. Se pretende convencer a un sector cada día mayor de la gente de que la sanidad privada no funciona, perdón, que la sanidad pública no funciona, que no es eficiente, que no es eficaz, que no cumple nuestros objetivos, que es muy cara y que, por tanto, tenemos que pasarnos a la sanidad privada. Esa es la guerra cultural que se está liberando desde hace unos años y en la que no podemos perder. No podemos perder. Y vuelvo a insistir, esa batalla se está dando fundamentalmente como otras batallas políticas que se están dando en el Estado español en los medios de comunicación. Por tanto, resumiendo esta primera parte de mi intervención, yo diría, hay un recetario o una receta neoliberal tendente a ir paulatinamente arrinconando la sanidad pública hacia un mínimo favoreciendo la sanidad privada y con el marco de una narración publicada y pública articulada fundamentalmente ante los medios de comunicación. Los medios de comunicación, hago un punto y aparte, que evidentemente se mueven por intereses propios. Antie, cuando llegué a Madrid y ya venía con las antenas puestas en estos temas que nos ocupan, aunque no significa que otra vez se no me dé cuenta, estuve notando la cantidad de publicidad que hay de medicina privada. Obsérvenlo ustedes. Pero en general, clínicas, hospitales, todo. En la medicina en general y también en aquellos territorios vírgenes para la medicina pública hasta ahora. Me refiero a la sanidad bucal, a la sanidad visual, a la sanidad geriátrica y también a la sanidad mental. En todos los ámbitos hay una presión publicitaria importantísima en nuestras calles que evidentemente abunda como protagonista en esa guerra cultural, porque evidentemente los medios de comunicación viven de lo que viven. Y la publicidad en este sentido es un elemento poderosísimo en manos de sectores muy poderosos que han colonizado la medicina privada y que están haciendo suculentos negocios. No voy a entrar ahora, aunque podríamos entrar, lo dejo ahí para que ustedes lo reflexionen dentro de esta reflexión que estoy haciendo yo, el papel de las residencias de ancianos y sus dueños en toda la crisis del COVID, para que también entendamos cómo está funcionando todo este asunto. Y ya vuelvo a decir, eso sin menos javo, que haya sistemas mixtos y que haya otras experiencias que pueden funcionar. Pero evidentemente para mí lo primero es la medicina pública, la salud pública y luego, hombre, a lo mejor hay gente que se puede permitir algún tipo de salud privada porque la necesiten, porque sean gente, pues bueno, yo qué sé, porque sean primos de Vargas Llosa, por ejemplo, o Vargas Llosa en persona. Pero tiene que haber una sanidad pública poderosa y que pueda vivir perfectamente y convivir con una sanidad privada posible porque vivimos donde vivimos y nuestra constitución y nuestro marco jurídico así lo permite y a mí también me parece bien. Bueno, para no extenderme mucho y para apoyar estas cosas que estoy diciendo y algunas que podré decir seguramente, pues voy a leer algunas cosas. Como yo pensaba que esto iba a ser una mesa todavía más periodística de lo que me he encontrado, pues quería hacerlo todo basado en temas periodísticos. Por ejemplo, primero, el diario ES. Algunas cosas son relativas a Andalucía. La sanidad privada en Andalucía bate récords en su mayor crecimiento de pólizas durante la pandemia. En Andalucía han subido 100.000 pólizas privadas, o sea, desviaciones a sanidad privada en 100.000 pólizas en Andalucía. Aproximadamente un quinto de los andaluces están actualmente con pólizas en sanidad privada. El gobierno es del mismo medio. El gobierno de PP Ciudadanos se gasta, este año, se gasta 54 millones más en desviar pacientes a hospitales privados, más que en los dos últimos años del PSOE. Hay una desviación financiada por parte de la propia autoridad sanitaria andaluza. Y aquí, en el caso de Andalucía, me detengo un momento por lo que está ocurriendo en estas últimas semanas. La tensión primaria. La tensión primaria de la que habréis discutido y que está también en debate en todas partes. Pero fijaros que donde el debate se acrecienta más es donde precisamente gobiernan partidos de ascendencia o de simplemente presencia neoliberal. La tensión primaria. Bueno, la tensión primaria todavía no es presencial. Todavía no es presencial. No es presencial porque se dice, bueno, he escuchado aquí antes que había hablado de la telemedicina. Yo cuando empecé a hablar, a escuchar la primera vez de telemedicina, fue con relación a Alaska, donde evidentemente no puede haber una red hospitalaria, o en Australia, en los desiertos, que tampoco podía verla. Entonces, claro, evidentemente hay mucha telemedicina y aeromedicina, porque muchas cosas la mandan incluso por drones, entre otras cosas, productos farmacéuticos. Bueno, la tensión primaria, evidentemente, ahí se ve claramente en la intencionalidad del gobierno de Andalucía. O sea, no hay presencialidad. Y el señor consejero Aguirre dice eso al mismo tiempo que si quisiera podría estar al lado de una valla publicitaria defendiendo la sanidad privada, que dice, venga que lo atendemos en persona. Venga que lo atendemos en persona. O sea, la sanidad pública defiende un modelo en donde insiste en que la presencialidad no es importante, porque la telemedicina es muy importante, pero al mismo tiempo está fomentando el que la gente vaya a la medicina privada. Y uno de los valores que ejerce la medicina privada es decir, aquí sí lo atendemos personalmente. ¿Comprenden ustedes el juego? El juego es muy burdo. Entre otras cosas, es muy burdo. Bueno, después está la anécdota. La anécdota es que el señor Aguirre decía que la telemedicina era el futuro, mientras que en un apartado entrevistaban a varias señoras y señoras de mi tierra, de Andalucía, y decían que llevaban siete días sin que le cogieran el teléfono en atención privada. Es decir, si no funciona el teléfono, ¿cómo va a funcionar lo demás? Mi arma decía que es que forma parte de todo ese asunto. Dos cosas más. Bueno, en este mismo orden de cosas y en el debate sobre la atención privada, la ausencia de renovación de personal, contratación de gente, no solamente de médico, sino enfermero y sanitario en general, es absolutamente escandalosa. Es decir, ya no es solamente que tengamos problemas de la naturaleza que sea, es que encima se está minando el sistema, no contratando médicos, no contratando enfermeras y contratando en condiciones de precariedad y en condiciones que lo que vienen poco a poco es a ir socavando la reputación del sistema sanitario público para que la gente acaban cabrear y diciendo yo me saco una póliza para la privada, con lo cual se cierra el círculo. Bueno, hablando de los territorios pírgenes, de la sanidad pública, publicaba público en este caso, cuatro empresas ingresan al año 140 millones procedentes de fondos públicos. Concretamente estas empresas se dedican a la salud mental. Otro caso más. Y este que está insuficientemente analizado, en mi opinión, siendo un asunto absolutamente no solamente escandaloso, sino escabroso. Más del 85% de los abortos practicados en España han sido de expiaciones a clínicas privadas o concertadas. ¿Eso qué significa? ¿Que los médicos de la pública son muy objetores y los medios de la privada no objetan nada? Porque, claro, podría darse el caso como se da, y espero que algún periodista importante lo investigue, de que los mismos médicos que objetan en la pública no objeten en la privada. Y, claro, al final esto se traduce también en dinero, porque el 85% de las mujeres de este país que quieran abortar tengan que abortar en la privada, si se está cumpliendo la ley estrictamente significa que la sanidad pública, de donde sea, ha tenido que pagar ese 85% de aborto en las clínicas privadas. Ahí tienen ustedes otro ejemplo, que, por cierto, la justicia ha vuelto, hace estos días, cuando pensaba sobrevenir aquí, ha vuelto a fallar, y la jurisprudencia ya es amplísima, en el sentido de que el derecho a la objeción de conciencia en materia de aborto no es un derecho absoluto. Por lo tanto, espero que el legislador, ya que estamos aquí, legible suficientemente para que este tipo de jándalo no se pueda repetir. Tres ejemplos más y termino. El Gobierno de Andalucía sustituye el proyecto público contra el cáncer por otro privado por valor de 42 millones de euros. Otro asunto. Y es un chorreo, ¿eh? Podría, he traído siete o diez casos para que ustedes lo puedan ver, pero ahí tienen otro más. Otro más. Una dosis de insulina en Estados Unidos, que no hay medicina pública, vale aproximadamente 1.300 dólares. En España vale 8 euros, si estás en la medicina pública. Pero si te fueras a la medicina privada te costaría 132 euros. O sea, ojo a los que son diabéticos, o a los que sean diabéticos. Esta puede ser una batalla nueva, la batalla de la insulina. Y de nuevo era un enfrentamiento entre la medicina pública y la medicina que interesa a los que interesan. No digo que vayamos a llegar a los 1.130 dólares de Estados Unidos, pero cuidado que fijaros la ruina que ha costado a muchas familias norteamericanas el hecho de tener la desgracia de contraer el virus del COVID en plena pandemia en los Estados Unidos y tener que acudir a un sistema que es privado porque el público no le garantizaba el restablecimiento de su salud en materia del COVID. Bueno, al hilo de lo que estaba hablando en Andalucía y me da al pie también lo de la insulina, recordar que el cabildo farmacéutico o el lobby farmacéutico, como ustedes prefieran, consiguió en el momento en que llegó la derecha al poder en Andalucía dos cosas. Primero, acabar con la subasta pública de medicamentos, que estaba suponiendo un ahorro importante para las arcas públicas en Andalucía y después también empezar a poner líneas explosivas en la línea de flotación de los medicamentos genéricos porque tampoco le interesa al gran lobby farmacéutico. Es decir, yo no soy fatalista ni pienso que todo esto sea una conspiración contra la sanidad pública, pero lo que sí creo es que la sanidad privada tiene un camino y que los que defendemos la sanidad privada tenemos que tenerlo claro para saber por qué caminos van y cómo los tenemos que defender. Evidentemente, he dicho antes algunas líneas, lo repetiré y ahora podemos seguir hablando si queréis. Primero, hay que fortalecer la idea de sanidad pública en el nivel más alto, por tanto, hay que blindarla a nivel constitucional. Después, hay que fortalecerse políticamente para que el desarrollo de la legislación que afecta a la medicina pública, a la salud pública, tenga los apoyos suficientes para ir desmontando los intentos de privatización, como hoy habréis hablado, supongo, suficientemente, de la ley 15 de 1997, creo que era de memoria. Pero es que hay otro tema y también se ha tratado aquí. Hay que vencer políticamente y dar la batalla políticamente en las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque la sanidad está descentralizada en España y, por tanto, es el principal resquicio de inoculación, estoy hablando hoy de mucha terminología médica, como ven ustedes, inoculación precisamente de ese germen de la privatización de la medicina en España y en otras partes, pero en España tiene estos perfiles. Y, desde luego, y fundamental, y aquí acabo enganchando con el propio enganche que me trae hoy a estar aquí con ustedes, hay que dar la batalla cultural. Y la batalla cultural significa en predicar, en este caso me voy al sector religioso, más que al médico, hay que predicar las bondades de la sanidad pública, defender la atrocio y moche, defender a sus profesionales, defender su situación laboral, es decir, prestigiar la sanidad pública y, evidentemente, no ceder en la batalla cultural, en la guerra cultural, ante la tentación del desprestigio, como está ocurriendo, de la sanidad pública, para inmediatamente ofrecernos, como lo tenemos en cada esquina de nuestras calles, la medicina privada como solución a nuestras dolencias, porque malo, nos vamos a poner malo todos. Yo no sé cuándo, pero alguna vez nos pondremos malo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pues también un titular, ¿no? La salud como derecho fundamental y la guerra cultural, que se está dando también en los medios de comunicación en favor de la privada respecto a la pública. Yo creo que con eso podríamos resumir, en cierta medida, la intervención de Javier. Tenemos un momentito para preguntas. Es cierto que vamos un poco pillados los que tenemos que coger avión y trenes, pero sí que daremos ese paso. Y quisiera, antes de dar esa palabra, yo creo que en Baleares tenemos muchas cosas que mejorar, muchísimas. Pero en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, sí que tengo que decir que somos la única comunidad autónoma de España en la que en todos los centros, desde el primer momento, se han hecho interrupciones voluntarias del embarazo, en todos. Se ha garantizado ese servicio. Y decir que estamos muy por encima de la media, porque sí que es más del 80% los que se están haciendo en la pública. Es decir, que se están haciendo y además de lo que comentaba Joan también, la píldora del día después que se está administrando, etcétera, etcétera. Nosotros sí que en la pública se ha garantizado ese servicio para las mujeres, como no podría ser de otra manera. Bueno, turno de preguntas. No conozco su nombre, pero bueno. Y después irá el caballero que está allí detrás. Carlos Barra. Carlos Barra. Bien, bueno, primero agradecer a los dos ponentes la presencia aquí. Es verdad que el título de la jornada era «Los medios de comunicación ante la sanidad pública». Y yo, retomando lo que decía antes Javier Aroca, me hubiera gustado la presencia de más medios de comunicación. Porque junto a todas esas noticias que aparecen y es verdad que aparecen, paradójicamente siempre en los mismos diarios, no en otros, yo creo que hay una situación clara en este país mayoritariamente. Los medios de comunicación están a favor de la sanidad privada, mayoritariamente. Y sobre todo los medios de comunicación más importantes del país. Han hecho campañas importantes, algunos de ellos, medios que han pasado por ser, digamos, los referentes de la izquierda, porque incluso tienen negocios en la sanidad privada, si no aquí también en Sudamérica. Y me refiero al diario El País, en concreto al Grupo Prisa, para no hablar más claro. Para hablar más claro. Y hay dos cosas que me preocupan. Primero una, que a veces hablamos con una, no imprecisión, pero sí con una cierta ligereza. Hablamos de derechos fundamentales. La Constitución española, cuando se hizo los legisladores que están aquí, por cierto, algunos apoyó la libertad de Rudolf Hebs, de Hebs, del segundo de Hitler, como Manuel Fraga, firmó un documento en el año 50, para que liberaron de la cárcel a Rudolf Hebs. Manuel Fraga, padre de la Constitución española. Mira por dónde. Pues me preocupa porque el legislador no era tonto. Y si la Constitución española tiene algo de ambigüedad, la tiene porque no fue posible por la relación de fuerzas, pero desde luego tenía intencionalidad. La salud, el derecho a la salud, no es un derecho fundamental en la Constitución española. No lo es. No está en el título primero, capítulo segundo. No lo está. Está después, en el título segundo, de los principios rectores de la política social y económica. Y, por tanto, si queremos blindar el derecho a la salud, lo que hay que hacer es una reforma constitucional y pasarla al título primero, capítulo segundo. Eso sería la primera cuestión, que algunos ya lo hemos escrito y lo hemos dicho más veces, ¿no? Y luego hay otra cosa que me preocupa y Javier Aroca lo ha dicho muy bien. Es verdad que Javier es muy conocido, le seguimos todos. Sabemos cuándo le echan de un sitio, porque no plantea lo que le gusta al medio, ¿no? Y le hemos visto tener, pues eso, tertulias muy, muy jorobadas en un programa que se llama Noche y antes La Sexta, donde están presentes siempre uno, el dueño de La Sexta, que es el director de La Razón, que es el jefe, Maruenda, y luego el mayor servidor de libelos de este país, que se llama Eduardo Inda. Por dicho eso, hay una cosa que me preocupa y es, y Javier lo apuntaba, es que la sanidad pública se defiende si cambiamos el lenguaje y hacemos cultura, si hacemos que las personas, que la población tengan sentido de pertenencia de lo público, que la población sepa que lo público es que me pertenece y, por tanto, es mío y tengo que defenderlo. Y lo que se hace habitualmente, desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, es hacer perder a la ciudadanía y mucho más grave aún a los profesionales el sentido de pertenencia a lo público. Y si yo no tengo sentido de pertenencia a lo público, difícilmente lo puedo defender. Yo recuerdo que hace muchísimos años yo era residente en el 12 de octubre y cuando alguien conocía y tal, yo me sentía orgulloso de decir, oye, que estoy en el 12 de octubre, que es un hospital público. Tengo dos hijas médicos que se sienten orgullosas de trabajar y solo en el sector público y que, afortunadamente, tienen su plaza en propiedad y no tienen que tener el miedo a que los echen al día siguiente si los defienden. Pero también es verdad que conozco a muchos médicos, jóvenes, menos jóvenes e incluso mayores, que no tienen ningún sentido de pertenencia, que realmente trabajan en el hospital X o el hospital Y porque le dan el salario, porque hacen su trabajo, pero, en el fondo, casi, casi dicen con más orgullo que por la tarde van a trabajar aquí en salud. Y, por tanto, eso es un cambio cultural que hemos perdido. Hemos perdido el sentido de pertenencia. Y ese cambio cultural también a mí me preocupa, por lo que decía el compañero de Baleares, porque me gustaría que también lo tuviera la población de Baleares. Hombre, tú has dicho una situación que es real y yo la respeto, pero parecería, no sé que no es tu intención, pero pudiera parecer, que los empresarios privados de Baleares son unos beatíficos señores, que son non-profit, sin ánimo de lucro. Hombre, no, quieren ganar dinero como todos, como todos. Y, por tanto, me preocupa mucho que una región como Baleares no haga una cierta rebeldía a tener un servicio público que, según tú manifiestas, pues, hombre, deja que desear. Yo conocí eso cuando en mis tiempos tuve cargo sanitario y, entonces, era hospital Sondureta, no Sondureta. Hombre, no había llegado ya un me matas para hacer el negocio como son espaces, claro, y llevarse mucho dinero. Pero, dicho esto, eso me preocupa, porque es verdad que en Baleares se puede hacer cirugía cardíaca, es verdad que se puede hacer un tratamiento radiado terápico, pero se hace con un coste, y el coste puede ser más elevado y lo es que en la pública. A pesar de eso, Baleares, según el gasto sanitario consolidado público del año 2019, el último publicado por el ministerio, gasta 1.475 euros por habitante, gasta 200 más que Andalucía. Y, por tanto, hombre, en fin, sería exigible que tuviera un servicio público más potente. Y yo sé que la historia determina cosas, claro que sí, pero la historia está para cambiarla. Las sociedades están para cambiarlas. Cataluña también tenía ese problema. Y como en su momento no se ha sabido cambiar, ahí tenemos el caso de Cataluña, que lo reflejaba muy bien el compañero Toni Bárbará antes de marcharse en su intervención. Un sistema sanitario catalán absolutamente desmembrado y que hace aguas por todos los lados. Yo espero que no lo haga Baleares, es más pequeñito, es verdad, que no lo haga. Por tanto, agradeceros vuestra presencia y decir que sí, lamento que aquí no haya más periodistas, porque los periodistas están haciendo a veces un flaco favor al sistema sanitario público, no a la democracia, porque están haciendo trampas, están mintiendo y están falseando lo que realmente significa privatizar la sanidad, que no significa ni más ni menos que lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que pasó en Europa después de que llegó la contrarrevolución con Margaret Thatcher, significa quitar derechos a la ciudadanía. Y eso en democracia es inasumible, porque hoy nos quitan uno y mañana nos quitan otro. Tengo la experiencia reciente, llevo mucho tiempo luchando para que hubiera ley de eutanasia. Se ha aprobado, vivo en Madrid, soy madrileño y la ley en Madrid no se aplica y sigue habiendo suicidios en un hotel. Y, por tanto, si no defendemos esos derechos, difícilmente vamos a tirar para adelante. Yo os agradezco, a ti no te conocía, agradezco lo que has hecho, lo que has dicho, a Javier, te sigo. No hay ningún problema. Creo que eres de los referentes en un grupo, en un colectivo que se llama Periodistas, que deja mucho que desear y que sería bueno que de vez en cuando se miraran al espejo para ver que de eso de información dan poca, pero veraz dan menos en muchas ocasiones. Y, por tanto, nada más que eso y muchísimas gracias. Gracias por la pregunta e intervención. Damos un breve turno para que se pueda responder, pero brevísimo. Tenemos bastantes palabras solicitadas y hay premura de tiempo. Así que agradecería brevedad a todos, a quienes preguntan y a quienes responden. Gracias. No, gracias. Bueno, sobre todo, gracias por tus elogios, que no merecido. No, simplemente, sobre la batalla cultural, tú lo has explicado mejor que yo. O sea, se trata de eso, precisamente, y no ceder e insistir en que la batalla hay que darla a los medios de comunicación, porque la batalla, en definitiva, es lo que nos llega a todos, ¿no? Incluso el inocente micrófono que te ponen por la calle muchas veces no es tan inocente. Muchas veces tiene una intencionalidad. Entonces hay que tener la fortaleza de en todas las ocasiones defender la sanidad pública. Voy a poner solamente un ejemplo. Todos estamos convencidos que al COVID lo hemos derrotado. Más o menos, en los 80, 90, en fin, lo hemos derrotado, ¿no? Y que la vacuna ha sido suficiente. Bueno, pues parece que la vacuna, venía un ángel por la noche y nos ponía la vacuna. No, mire usted, nos la ponía la medicina pública. O sea, con enfermeros que han estado de estajo, médicos, enfermeras. Bueno, ¿y por qué cada vez que decimos hemos derrotado al COVID no decimos gracias a la sanidad pública? Por ejemplo, no lo decimos. Es lo que tú dices. Y después, solamente un matiz. Cuando he dicho derechos fundamentales, yo mismo he dicho, aludiendo a María Luisa Balaguer, que ella hablaba en el contexto de la reforma de la Constitución. Evidentemente, yo sé lo que tú dices. Lo que se trata es precisamente de esos derechos que ella llama preteridos, elevarlos de rango en la Constitución para que tengan un blindaje. Y desde luego, para mí, la salud junto con la educación debería ser lo primero. ¿Joan? Yo solamente le quería contestar una cosa. Lógicamente, la sanidad pública allí supongo que se lucra, porque si no, no estaría. Estamos de acuerdo. Pero la sanidad privada. Pero hay una cosa. Históricamente, siempre han ido de la mano. Y usted, como doctor, supongo que se ha enterado y lo sabe perfectamente. Hasta el 2010 no tuvimos un hospital de referencia como Toca, que son espadas, que Jaime Matas intentó lucrarse. Lo está pasando. Ahí está. Quiero decir, pero lo terminó el Pacto de Progreso en 2010. Lo pudimos inaugurar el 10 del 10 del 10. Un hospital 10. El mejor de Europa cuando se inauguró. Lógicamente, hemos tenido un déficit de sanidad pública. Y lo hemos luchado. Y todos los gobiernos lo han luchado. Y más, y siempre nos ha tocado al revés, menos ahora, de lo que pasaba en Madrid. Cuando estaba el Pacto de Progreso en Baleares, en Madrid estaba la derecha. Cuando estaba la derecha aquí, y así estamos. Ahora hemos intentado no firmar un régimen especial balear, sino, bueno, no llegarán. Si no llegan los presupuestos, unos cuantos millones que veremos si llegan. Se reunieron la semana pasada la presidenta con la ministra Montero. Y, bueno, estamos pendientes de que lleguen. Y, efectivamente, como decía usted, en 2019 eran 1.439 euros por cápita. Pero en 2020 disminuyó la inversión, debido a lo que pasó, y estábamos en 1.420. Quiero decir, y después respecto al medio de comunicación referente en Baleares, como es nuestro, tengo que decir una cosa. Un tercio del periódico, que tiene 48 páginas cada 15 días, es la sanidad pública. ¿Qué quiere salir en el periódico? Y es la que me ofrece todo para que salga y hacer buena la sanidad pública. Un tercio pertenece a los colegios de Baleares. Médicos, enfermeras, podólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos. Todos salen en el periódico. Y, después, un tercio a la privada. Lógicamente, es un gratuito y hay que mantenerlo. Y, sobre todo, 26 años. A partir de aquí, eso. Bueno, y quisiera añadir que, a diferencia de otros medios, siempre en Salud y Forza, los proyectos e iniciativas de Podemos han tenido espacio. Y yo creo que es una cuestión que hay que resaltar y agradecer, porque, en honor a la justicia, siempre hemos tenido ese espacio. Cosa que no puedo decir, desgraciadamente, de otras cuestiones o de otros medios que no… Entonces, yo quisiera que entendiesen la insularidad de Mallorca, la doble insularidad de Menorca y de Ibiza y la triple insularidad de Formentera. Imaginen lo que es, según qué situación en Formentera, que es dramática. El caballero de allí había pedido la palabra. Juan Antonio Recio, Juan sin miedo para los amigos. Me lo pusieron en el 15M y me ha gustado y sigo con él. Pues que quería decir, en principio, en primer lugar, agradecer a Unidas Podemos la oportunidad de poder estar aquí y de expresar determinadas cuestiones e inquietudes que, indudablemente, tenemos quienes venimos luchando muchos años en la defensa de una sanidad pública universal, de calidad para todos y todas, puesto que es de todos y todas. Y, por otra parte, pues, respecto a las cuestiones de prensa, resaltar esas cuestiones de las fake news que lanzan precisamente los grandes medios corporativos también de la prensa para crear esa confusión respecto a este tema de la sanidad pública y la privada y cómo se desprestigia la pública para que la gente aumente y engorde a la privada con las pólizas que realizan. Y, por otra parte, como portavoz en alguna plataforma y en algún barrio de las coordinadoras que se han montado en defensa de la sanidad pública en la Comunidad Autónoma de Madrid, el expresar que CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, como la Coordinadora de Plataformas de Barrios y Pueblos de Madrid, que se reunió el sábado pasado, estamos indudablemente por la unidad de acción siempre que hay unos planteamientos claros de lucha en este sentido. Y me alegra el apreciar que, a pesar de algunas cuestiones que habría que matizar, estamos todos y todas en esa línea. Por lo demás, espero que esto no se quede solo aquí, o como decía mi abuela, en agua de borrajas, y verdaderamente podamos seguir avanzando en esta lucha que, indudablemente, pues a mí me llevó a una huelga de hambre, que dentro de unos días estaré ahí enfrente, también diciéndole no solo a Unidas Podemos, que ya veo la sintonía que tiene, sobre todo al Parlamento en su conjunto, y concretamente al Partido Socialista que firmó esa ley 15 barra 97 hace ya años, con el apoyo de PP, PNV, Coalición Canaria y demás, ¿no?, que ya va siendo ahora, puesto que apreciamos y vemos todos que el proceso privatizador es una realidad, que a ver si damos los pasos para pararlo de una puñetera vez. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Juan, por tu aportación. Había solicitado la palabra también desde esta vez antes la compañera de Mareas Blancas y, si no, Juan Antonio. Bueno, quería dirigirme a Joan, que ha hecho un relato de que el recorrido de las razones por qué en Baleares están tan interiorizados el uso de esa mezcla público-privado y creo que, efectivamente, allí hay que hacer un cambio de relato, porque tienen que entenderse que, bueno, las igualas estaban en todas partes. El franquismo ha pasado hace muchos años. Vino la Constitución y se promulgó una ley general de sanidad que dio otro modelo al que había anteriormente, que es un modelo en el cual los ciudadanos somos los dueños y eso que decía el compañero Carlos de que tienen que sentir que es suyo es que es nuestro, es que lo pagamos con nuestros impuestos sin más. Entonces, no me extraña lo que ha dicho, pero me extraña. Me extrañaba que venía gente de Baleares a las asambleas de la coordinadora estatal de Mareas Blancas y solamente hablaban de la privatización de un parking en un hospital, que le preocupaba muchísimo y desaparecieron. Yo no entendía nada, ahora lo entiendo. O sea, yo creo que hay que tener muy claro que la sanidad pública es un bien de los ciudadanos, es un patrimonio del pueblo, que estamos en el siglo XXI y que no se garantiza la democracia si no hay sanidad pública, pública, de gestión directa. Y todo esto otro que hay, lo que me parece muy bien que pueda seguir habiéndolo, o bien vía privada, con pago de la gente de tú a tú, pero no con trasvase de dinero de lo público a lo privado, porque lo que queda no nos queda claro qué vale esa mezcla. Y nosotros creemos que la mezcla vale mucho más cara que si se aplica el dinero en lo público, público. Y bueno, muchas gracias por darnos más luces a lo que no conocíamos. Encantado de conocerla. Muchas gracias por esta intervención. Bueno, lógicamente, la Iguala es verdad que existía en todos los sitios, pero la inversión pública no era la misma en todos los sitios, a lo mejor estoy diciendo desde el punto de vista de Baleares, que la que pudiera haber en otros sitios. Lo digo porque hasta tener un hospital nuevo, el viejo, el primero, fue a finales de los 50, hemos tardado 50 años o 55 años más en tener un hospital de referencia. Estamos hablando, yo decía, de la sanidad privada o de la privada, que históricamente ha estado entre un 30 y un 35%, en los malos momentos económicos, bajó en un 30 y está en un 35. Este 35%, además de los 360 personas, más o menos el promedio que viene mensualmente a nuestra isla, a Mallorca, sería imposible de sostenerlo la sanidad pública, porque, primera, no hay recursos tecnológicos, no hay hospitales y, lógicamente, este 35% de doble seguro lo puede asumir perfectamente la sanidad privada y hasta, para quitar el colapso este año, la sanidad pública ha dicho que llevaré a los enfermos extranjeros para que vayan a la sanidad privada porque no los puedo aglutinar con el COVID y preparando un poco cómo estaba la situación. Quiero decir que se tiene que entender esto porque no tenemos inversión pública. Este es el gran problema. Y lo hemos dicho antes, 1.420 euros per cápita. Esto, la segunda comunidad menos dotada. Lógicamente, si no existiera esta sanidad privada, y lo dicen los propios, el otro día yo me estaba entrevistando con el director económico del Servicio de Salud y me decían, menos mal que está, porque es que si no yo no lo puedo aguantar. Bueno, simplemente, nada más decir que, bueno, lo que hay que aplicarse desde el Gobierno Balear es efectivamente hacer el presupuesto igualitario y, a lo mejor, analizar las partidas porque dice que la cuota que hay por paciente, por cápita, es X. Creo que aquí en Madrid tenemos menos. Hay personas aquí, ¿no? Esta es más. Vale, bueno. Por la cola, Madrid por la cola. Como la tercera hora, pero hemos sido la segunda. En cualquier caso… Valencia era la última. En cualquier caso, yo creo que es un problema de igualdad y de que hay que tratar que las 17 comunidades autónomas cumplan con la igualdad y la eficiencia y la eficacia que aporta la sanidad pública. Y que, bueno, lo otro es algo subsidiario, pero hay que resolverlo cuanto antes y creo que hay que cambiarlo para que la gente también lo interiorice. Muchas gracias. Yo de acuerdo con usted. Muchísimas gracias. Muy breve, un matiz. El parking de pago del hospital de referencia Son Espaces. Lo hemos rescatado nuestro Gobierno. Yo soy diputada en Baleas por Podemos. Lo hemos rescatado a precio de oro, pero se ha rescatado y ya no se ha reclamado más porque ya es gratuito para todo el mundo. Eso por una parte. Segundo, somos islas. Hay que entenderlo. No podemos tener todos los servicios en todas las islas. Implica unos costes y un sufrimiento para la gente extraordinariamente importante. Venimos de donde venimos. Tenemos ese universo simbólico. Si hacemos un análisis antropológico, lo que está dentro de la mente de cada una de las personas de Baleares, incluso tengo que decir de partidos que se denominan progresistas, es esa prioridad en cierta medida de la sanidad privada y lo que hay que hacer es cambiar ese modelo para que realmente cuando se diga es que quiero elegir, pues elige la pública. Elige la pública. No elige la privada. El decreto de garantía de demora que tenemos en las leyes boleadas consideramos desde Unidas Podemos que es una vergüenza. A los seis meses de lista de espera puedes elegir irte a la privada. No elige ir a la pública. Y ese elegir, ese cambio de discurso, esa ingeniería de lenguaje que también hacen las derechas, porque lo hacen muy bien, pues también tenemos que hacerlo nosotros. Y cambiar. Para cambiar la realidad tenemos que usar el lenguaje, tenemos que aumentar los recursos, como bien decía, es que es, vamos, impepinable, como bien decía Joan, hay que aumentar muchísimo los recursos y en eso estamos luchando, pero las negociaciones presupuestarias son lo que son, Rosa Medel, compañera diputada, y bueno, Juan Antonio que se acaba de incorporar, sabe lo que es, las negociaciones presupuestarias con los números que tenemos, con los números porque somos minoritarios, en el gobierno de España, en el gobierno de Baleas, en 2,6 insulas, en el ayuntamiento de Palma, tenemos, pero que esa fuerza hay que hacerla valer y que desde luego lo tenemos claro, yo creo que la jornada de hoy ha quedado más que demostrado. Juan Antonio. Primero, sobre el tema de los periodistas, efectivamente yo creo, a mí me hubiese gustado que hubiese muchos periodistas en la mesa, pero tengo que matizar y lo sé porque además he colaborado, he ayudado un poquito a Amparo, no en el tema de sanidad porque no es mi campo, como he dicho antes, pero se han invitado, no a uno, ni a dos, ni a tres, a más periodistas y han declinado en contra de su voluntad porque mejor no me meto en lío. Cuidado, que en este país hace dos días han cerrado un programa en una televisión pública con los resultados de audiencia muy buenos porque a un señor o a unos señores, así que eso también es importante que entendemos qué implicación tienen los medios de comunicación. El periodista estaría encantado de venir, seguro, porque son currelos, trabajadores como nosotros, pero ya que yo no me meto en un problema, ¿sabes? Después estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier sobre el tema de reformar o como sea la Constitución para brindar ciertos derechos, porque al final el diagnóstico, es decir, se puede hacer, por supuesto, todas las competencias o muchas competencias, la mayoría de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, pero tenemos el ejemplo de una desprivatización de un hospital en 40 años, es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Un hospital cada 40 años? Es decir, porque además a la comunidad valenciana supongo que algún día a mí no me apetece, pero llegará el PP, ¿seguirá el hospital de Alcira siendo público? Es decir, que al final también lo que tenemos que mirar, por eso dice yo, lo del blindaje de la Constitución para blindar lo público, porque al final el diagnóstico, como diría un médico o yo, el modus operandi, como soy guardia civil, el modus operandi de esta gente ya sabemos cómo es. Lo primero, desprestigiar a lo público, lo que se ha dicho aquí antes, lo público no funciona, la gente se cabrea, me hago el seguro. Y después, los medios de comunicación, los lobbies, los poderes económicos, es decir, el modus operandi ya lo sabemos, las competencias de todas las autónomas, al final creo que hay que ir a la raíz del problema, es decir, lo primero, blindar los derechos y a partir de ahí seguir trabajando, porque cuántas leyes de educación hemos tenido en España en estos 40 años, hemos perdido la cuenta ya, es decir, que al final todo esto y ya está, que no me quiero largar más. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Doy fe de que han sido muchos los invitados. Un inciso, un inciso, y también se ha invitado aquí a gente del PSOE que ha declinado por no ponerse fin. Sí, sí, también. Doy fe de que han sido muchas las personas invitadas y dos las que han aceptado, han venido y han compartido esta tarde con nosotros y nosotras. En definitiva, dar las gracias a todas las personas que habéis participado, a quienes nos han seguido online, esperar que podamos repetir en breve y sobre todo que en breve podamos realmente derogar estas normas legales que tanto daño hacen a nuestra sanidad a nivel estatal y autonómico. Así que, muchísimas gracias, mucha salud. Perdón. Hacían una intervención. Perdón. Sí, discúlpenme. Entonces, acabaremos con un minuto de silencio y desearles a todos de verdad mucha salud y ánimo en esta lucha que es compartida. Gracias. 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 Gracias.